Yo, chifleo, creando sueños, squad family mat, yeah Buscando la manera de sobrevivir, una vez más en la sociedad Que está llena de precariedad, que no se puede ni hablar ni expresar Lo que uno piensa de verdad Porque hay partidos políticos que quieren guardar La libertad de manifestar, hay medios de comunicación Que manipulan a su antojo La información es un sistema tecnócrata Donde unos tienen mucho y otros no tienen nada Donde se gastan millonadas en parques de huevada Que se dejan la plata, nadie llega a nada La pobreza cada vez está acrecentada Donde familias pierden su hogar Y encima quedan endeudadas Víctimas de un sistema capitalista Donde apoyan al banquero y hunden al escayolista Donde directores generales de multinacionales Tienen sueldos descomunales Sueldos vitalicios pa' políticos de mierda No hablan mi jerga, no los entiendo Ni quiero entenderlo Fuck la política, fuck politiquería Yo me levanto a trabajar por la mañana todos los días Yo me levanto a trabajar por la mañana todos los días Buscando la manera de sobrevivir Una vez más en la sociedad Que está llena de precariedad Que no se puede ni hablar ni expresar Lo que uno piensa de verdad Cuatro familias, man Yeah Cifleo Creando sueño Yo me levanto a trabajar las escenas de чем Yo me levanto a trabajar por la mañana todos los días Gracias.